En los comunicados de prensa que han salido de conjunto entre FARC y gobierno, se pueden ver algunas causas de los efectos del conflicto armado en las mujeres. Por ejemplo, se hace visible el tema de las mujeres y el desplazamiento, el tema de la violencia contra las mujeres, pero explícitamente que sepamos que es un tema de debate y de necesidad por parte del gobierno y por parte de las guerrillas, de la guerrilla de hacerlo visible, pues realmente no estamos seguras. Creemos que el hecho de ver los efectos no quiere decir que el enfoque diferencial y el enfoque de género estén presentes en la discusión. Creemos que son varias las reivindicaciones. Una, evidentemente, es el reconocimiento de las víctimas y de las víctimas como sujeto, no como un paquete que fueron víctimas del conflicto y que por ser víctimas del conflicto entonces el Estado tiene que responder sin poder existir una individualización de quién cometió el delito. Es necesario también hacer visible el tema de las mujeres en un escenario no solamente de efectos del conflicto, es decir, de verlas como víctimas, sino también de verlas como protagonistas a la hora de la construcción de la paz. El tema de la vivienda es supremamente importante retomarlo como escenario para tenerlo presente en las reivindicaciones de las mujeres. y el tema específicamente que habla la resolución 1325 y es el tema de trabajar el proceso de participación y representación de las mujeres. No es suficiente los procesos o los mecanismos que en este momento hay sobre participación, puesto que quienes podemos participar evidentemente son los grupos que están organizados, que tienen mayor visibilidad, que su voz tiene presencia en algunos escenarios de decisión, pero nos preguntamos qué pasa con las mujeres excluidas, qué pasa con los sectores que, por ejemplo, están en el sector rural, cómo hacen para poder participar y estas voces pues evidentemente quedan por fuera del escenario de la discusión. Por eso creo que es necesario pensarnos otros mecanismos de participación para que la voz de los excluidos quede incluida.